La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como hemos acordado voy a hablar unos 20 minutos Pero esos 20 minutos son muy difíciles en ese sentido En el sentido que tengo dado un cuadro de la política internacional ¿Cómo saber que es democrático? Yo pienso que hay diferentes formas de comenzar ese análisis Uno puede comenzar con una tesis, con alguna co-caracterización La cual el orador entiende muy bien Yo quiero comenzar con algo que no entiendo muy bien Al revés, digamos Entonces, podemos decir Que yo no puedo entender cómo veo la lógica Ni veo mucho sentido A título de ejemplo Cuando por fin se encuentra una fórmula de paz democrática Los presidentes de países importantes Apoyan esa fórmula Cuando comienza cierta distensión Por fin Separa el derrame de la sangre Pero, sorpresivamente Se amplía El programa de sanciones Contra uno de los presidentes Y contra uno de los países Que jugaron el papel crucial En ese paz En la fórmula de la paz Bueno También se puede decir que Muchas cosas no se entienden Pero solamente cuando no Uno no se da cuenta Que es En cierta medida Es un gran juego Y el objetivo de ese juego Involucrar a Rusia Que comenzó a jugar un papel importante En el contexto interés Involucrarlo en una cosa Bueno ¿Cómo decirlo? Para captar manos de Rusia En el contexto internacional Es algo serio Es algo serio No se puede Explicar la crisis Es el juego político Con pocas palabras En pocos minutos Entonces Yo tengo un juego Bueno Un esfuerzo muy arriesgoso En ese sentido Pero yo pienso que detrás de eso También hay algo que Por lo menos yo entiendo mejor En qué sentido Pienso que El mundo está en un periodo de transición Hay cambios muy importantes Hay cambios muy importantes Por abajo Se trata de cambios tectónicos Porque hay un replanteamiento De la aranquía internacional Nosotros vivimos eso Debo conocer Todavía no sentimos bien Todos los pormenores De ese cambio Pero bueno Yo no lo voy a explicar Pero solamente varias cifras Ya Digamos Últimamente Se trata de Últimos años La acumulación Que está En los marcos De ese nuevo agravamiento De nuevos Centros De regulación global ¿Qué son? Rusia, China, India África del Sur Y Brasil ¿Qué son? La acumulación Brinks Significa 43% De la población Se trata De 29% Del territorio De la Planeta Se trata También De 30% De Generación De la intensidad Se trata Más de Cuarta parte Del producto Interno Subado De En ese mundo Calculado El poder Paritario ¿Cómo se dice? PPA En inglés ¿No? Entonces Y La dinámica De desarrollo Nosotros No podemos Hablar De Bueno Cuando uno Que pretende Analizar Tendencias A largo Plazo Seguiría Por Hechos De Coyuntura De Dos A Tres Años Es Es Un error Escolar Yo pienso Que Hoy día Cuando nosotros Tenemos Sí ¿Cierto? Esa Aceleración No solamente De la Economía Mundial Sino De Países Como Rusia Brasil Pero No podemos Juzgar Por esa Desaceleración Y sacar Conclusiones A largo Plazo Hay que Tener Serias Estadísticas A largo Plazo Esas Serias Estadísticas A largo Plazo Dicen Que Digamos A nivel De Mil Dos mil Después De Dos mil Veinte Y De Eso Concedimos Nosotros No se trata Solamente De Los Científicos Rusos De Academia De Ciencias Sino Muchos De Entidades Bueno Se sabe Mucho Es Muy Conocido El Análisis De Kock Monizacks Ese Grupo Dirigido Por Un Economista Prestigioso Que Es Unir Ellos Comienzan En Dos mil Unis Hagan Es Proposión Después Vienen Otros Estudios Y Sorpresivamente Todos Esos Estudios De Altos Organismos Internacionales De Prestigiosos Organismos Privados Universidades Coinciden En Esa Caracterización Hay Pormenores Pero Eso No Importa Cuando Se Habla De Dos De Se Ellos No Yo Pienso Que Para Nosotros Al Mismo Tiempo Ese Cambio De Arquí Internacional Trae De Riesgos Se 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 Es Casual No Es No Es Porque Eso Está En Los Marcos De La Nueva Estrategia De Estados Unidos Que Tenían Preocupación Durante Muchos Años Pero No Tenían Las Accedas Cómo Actuar En No Tengo Un Y Tengo Que La Situación De Estad Unidos Es Que Es Muy Complicada En El Sinto Que La Decisión en los Estados Unidos es muy estrecho. Por lo menos en su historia, el precedente de los Estados Unidos se convierte en pato cojo con dos años y medio de anticipación. Nunca en la historia los Estados Unidos surgían en ese tipo de situaciones. Pero al mismo tiempo ya se prefirió un plan estratégico para continuar la hegemonía. Y se basa en dos vertientes básicos y un vertiente de menor significación, digamos. Un vertiente es eje transatlántico. El objetivo de los Estados Unidos y no es un secreto. Está explicado en los libros bastante, podemos decir, clásicos. Desví de Luchesinsky, cuando escribe en su obra gran partido de ajedrez, parece que se llama. Estudia hace tiempo un reconocido analista como John Friedman. En sus dos libros tiene, y vale la pena leerlos, uno se llama Transcentual, otro se llama Desdepende. Entonces, es interesante ver. Fueron publicados en 2010, 2011, y se dijeron, se ve que en realidad fue previsto lo que tenemos hoy día. Es crisis de Europa hasta conflicto en Ucrania y en el alrededor de Ucrania. ¿Por qué? Entonces, hablamos de ese eje transatlántico. Eso, un intento de atar Europa a Norteamérica y detener el proceso de acercamiento, de colaboración, de intercambio entre Europa y Rusia. Es una cosa. Segunda cosa, es eje trans-pacífico. Donde, sí, Estados Unidos choca con China y hay dos proyectos alternativos en el 60. Y yo pienso que en los años venideros nosotros vamos a ser testigos cómo se desarrolla esa competencia chino-norteamericana alrededor del eje trans-pacífico. Y tercer, mejor, eso se trata de Latinoamérica, se trata de Alianza del Pacífico que, digamos, es una premisa para atar Latinoamérica a los ejes antes misionales. bueno, en esa situación tanto Rusia como Latinoamérica tienen un gran desafío en el sentido de que tienen que escoger su propia visión estratégica, pensar en una fórmula de defender los intereses básicos y a largo plazo. En ese sentido sí tenemos que hacer tanto en el caso de la como en el caso ruso la reorientación y diversificación tanto geográfica como por contenido de nuestra inserción en el contexto internacional. Yo pienso que Latinoamérica comenzó ese proceso ya desde al comienzo del siglo XXI. Supongo que Europa Rusia tardó más que Latinoamérica en ese sentido especialmente refiriéndose a esa dependencia de exportación de producción y exportación de hidrocarburos. no podemos vincular nuestro futuro con ese modo económico y yo siempre digo posiblemente no solamente yo sino en algunas ocasiones lo dice Vladimir Puch también en el sentido de que el imperativo de cambio para Rusia hoy día es mucho mayor en el sentido que no hay mal que por bien no salga. En ese sentido podemos decir que sí hay dificultades económicas en Rusia de estar en parte de estar relacionadas con la caída de los precios está relacionadas con con la guerra de sanciones por supuesto y pero una parte una serie de nuestras dificultades está vinculada con nuestros propios errores y yo pienso que la política económica eso es se reconoce en Moscú debe ser corregida seriamente en ese estado entonces me quedan unos seis o siete minutos más vamos a hablar cómo en ese contexto se combinan los intereses de Latinoamérica y de Rusia hemos constatado que se combinan en el sentido de que tienen los desafíos parecidos tienen tareas parecidas la diversificación es un modelo de Rusia trata de hacer los cambios sin perder su orientación social y ustedes pueden ver digamos estadísticamente se comprueba que la preocupación del gobierno de Vladimir Putin está vinculada con la defensa de los avances sociales yo pienso yo pienso que en Latinoamérica no pienso que ya no es posible perder avances en ese caso más aún a mí parece a ustedes discutir conmigo que hoy día los gastos sociales en Latinoamérica no se consideran solamente como tareas sociales sino como inversiones económicas que tienen en cuenta las turbulencias que si nos vemos en una crisis severa de hace poco de 2008 no se termina parece que esa década está acompañada y va a ser acompañada de otras turbulencias en el mercado internacional ya digamos pasó el periodo que Enrique Pies llamó bonanza económica para Latinoamérica es la primera década del siglo durante la cual si se acumuló se acumularon reservas considerables gracias a la cultura del comercio exterior no no había mucho desplífaro gracias a eso Latinoamérica era capaz de deshacerse en muchos casos de su pecado crónico que es el endudamiento externo son otras las relaciones con estructuras de regulación global como es fondo monetario internacional internacional entonces Latinoamérica sí ahora sabe muchas cosas yo pienso yo no soy yo no soy no soy economista de corte neoliberal pero al mismo tiempo yo tengo que reconocer que el neoliberalismo al final del siglo al final de las décadas de los 90 tenía ciertas como decirlo experiencias positivas en lo que se refiere a ciertas tecnologías de manejo económico de gobernabilidad económica entonces no se puede deshacerse de eso se trata por ejemplo de disciplina financiera de equilibrio en presupuesto nacional diversificación de mercados y todo eso entonces Latinoamérica sí puede ser campo de estudio de las experiencias positivas en ese sentido incluso por la política económica de la federación rusa bueno para nosotros es sumamente importante en ese mercado turbulente con mantenimiento de ciertos prejuicios de ciertos ámbitos ámbitos no civilizados en las relaciones económicas acciones unilaterales es importante tener margen de mañana considerado en política internacional y en relaciones económicas internacionales al mismo y al mismo tiempo tener abanico de opciones alternativas entonces digamos esa salida del periodo del predominio de monocentrismo ese periodo gracias a Dios fue muy corto el mundo se encamina hacia el mundo al sistema policéntrico no podemos digamos tener euforia lo que significa un mundo por el céntrico tiene ese movimiento de sus riesgos cuando hay recomposición de la hierarquía internacional siempre en la historia universal surgen riesgos excesivos yo pienso que también su riesgos que para nosotros es muy importante tanto para Latinoamérica como para Rusia tener acceso real a regulación global como decimos las otras al club de regulación global pero el club de regulación global no se limita solamente a problemas globales y bueno determinación en nivel global como nuestra la situación mundial hoy en día el ritmo de estructuración del mundo quiere decir la presión de nuevas estructuras de nuevos sistemas internacionales que participan de la corporación entonces desde ese punto de vista tenemos que reconocer que la estructuración del mundo hoy en día es más rápido a nivel regional es nuestra conclusión surgen nuevos organismos eso no quiere decir que todo lo que surge es capaz de funcionar bien en el futuro sino es una búsqueda y bueno yo pienso que si hay diferentes mecanismos a nivel global como grupo 20 pero tenemos que reconocer a pesar de muchos reuniones no hay mecanismo todavía de cumplir bien supongo yo que hay surgen brotes como se dice de un mecanismo de implementación de decisiones más bien a nivel regional y dentro de los esquemas como los países BRICS pienso que BRICS es solamente es la primera generación digamos tenemos que hablar de manera mucho más amplia acerca de países ascendentes economistas ascendentes o emergentes como se dice por otras palabras entonces yo pienso que seguro van a aparecer nuevas alianzas y nuevas agravaciones piensen que los países como Corea del Sur como México como Turgía eso es segundo escalón eso es BRICS plus digamos entonces tenemos que ver como se desarrolla la situación para encontrar raíces de nuevo mundo así yo quiero terminar son 25 minutos y bueno podemos intercambiar opiniones en la ronda de preguntas posiblemente gracias gracias Gracias.